Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Abiertos en Canal. Hoy se pasa por el podcast Javier Vega de Zao3D. Tiene una membresía, estaba comentándole antes de Récord que hay nichos para todo. Tiene una membresía de diseños 3D, bueno, entiendo que B2B, ¿no? Es para, bueno, sí, es una membresía para que se formen alumnos para ser freelance. Freelance, ¿no? Para vivir de esto. Vale. Para ser un valiente. Ahora te daré paso para que te presentes, Javier, que es, bueno, los oyentes, iba a decir los escuchantes, los oyentes del podcast ya saben que me gusta más que se presente el invitado antes de darte paso. Y a ti que estás escuchando, querido oyente, si quieres montar una membresía este año o si la que tienes no acaba de arrancarte, he grabado un audio con seis selecciones, con seis claves, seis puntos que debes o deberías de tener en cuenta porque el mundo de las membresías, el nicho de este sector o este nicho dentro del marketing online ha cambiado bastante en los últimos 3-4 años. Las membresías típicas de 10 euros al mes a volumen cada vez funcionan menos, no sería mi elección, desde luego, para recomendarte. Y hay ciertas cosas, pues, que se deben de tener en cuenta, sobre todo si lo que quieres es intentar que sea rentable el proyecto. www.membershipfi.com Entras allí y te descargas, accedes al audio y, bueno, de paso entras en mi lista de correos. Ahora sí, Javier, bienvenido de nuevo al podcast. ¿Quién es Javier? Vega. ¿De dónde viene, no? ¿Y cómo monta una membresía de gente que quiere ser freelance dedicándose a los diseños en tres dimensiones, no? Yo, en los, o sea, en el primero de arquitectura, que estuve tres años en arquitectura y luego cambié a arquitectura técnica, trabajé bastante con el 3D Max y me pareció una barbaridad, o sea, mi cabeza, no lo logré. Yo, con el AutoCAD, te podía dibujar lo que quisieses, pero con el 3D Max yo no podía. Bueno, Javier. Pues nada, pues yo soy Javier Vega, soy artista 3D y también te añado que soy desarrollador web también, ¿vale? Y aparte de la membresía, que comentas de 3D, también tengo otra membresía, ¿vale? Que estás, luego te lo cuento, ¿vale? Vale, perfecto. Sobre desarrollo web, ¿vale? Entonces, bueno, yo llevo pues más de 25 años haciendo 3D, ¿vale? Es decir, yo cobraba mi primer sueldo, ha sido en pesetas, es decir, mi primer 3D, mi primer presupuesto fue en pesetas y prácticamente desde entonces yo he tenido que vivir como freelance, pero vivir como freelance a hostias, ¿vale? Quiero decir que tú cuando aprendes 3D, como tú aprendías arquitectura, a ti no te enseñan a ser freelance. No. ¿Vale? Te enseñan a manejar tu programa de 3D, aprendes como puedes y en aquella época tampoco teníamos internet como para buscar tutoriales, con lo cual todo el camino que he hecho yo hasta ahora ha sido a base de hostias y es lo que trato de enseñar pues en mi membresía. Porque ahora todo el mundo tiene mucha facilidad para acceder a esos contenidos, lo adquiere todo inmediato y esa capacidad de sacrificio que hemos tenido los de los 80, 90, ¿vale? En esa vida, pues es lo que intento yo transmitir, es decir, esas ganas, ese esfuerzo, esa ilusión casi infantil para conseguir objetivos, pues que llevarlo a cabo con mi academia, ¿vale? Es un poco salirse de lo que se ofrece, ¿vale? Entonces, mi objetivo es enseñar a la gente a aprender 3D aprendiendo con alguien de la manita, ¿vale? No mil tutoriales que hay en internet, que te vas a encontrar miles de tutoriales y aquí soy yo, el que estoy aquí. Entonces, ¿cómo se me ocurre hacer esto? Pues lo típico. Te he dicho que no nos enseñan a vendernos, a ser freelance y luego mucho menos el sector artístico, mucho menos nos enseñan a usar el marketing, ¿vale? Nos vendemos muy mal, ¿vale? Podemos hacer muy buenos dibujos, muy buenos diseños, pero no sabemos vendernos, ¿vale? Y en el mundo que tenemos hoy, en el que tenemos el marketing online, digital, es cuando más fácil es usar el marketing, ¿vale? Pero lo tenemos a mano. Y aún así, me encuentro miles de artistas, buenísimos artistas, que todo lo apuestan a las redes sociales, ¿vale? Redes sociales en las que todo su trabajo está en Instagram o en ArtStation, en diferentes redes sociales, y no tienen ninguna puñetera página web, por ejemplo, para venderse. Es un error muy grande. Pues así es el sector, ¿vale? La mayoría de ellos. Entonces, yo lo que les enseño en mi curso no solamente 3D, sino incluso a montarse su propio estudio, ¿vale? Porque es muy sencillo montar un estudio desde tu propia habitación. No hace falta que mantengas un estudio gigante, ¿vale? O un estudio físico para hacer competencia a otros estudios. Desde tu propia casa tienes acceso. Y eso es lo que yo, digamos, doy como valor añadido en mi academia para enseñar a hacer un freelance. Y eso incluye eso, incluso el cómo enfocar el marketing. También tengo el podcast, no sé si lo viste, que también hay un podcast. Sí, sí. Y en el podcast, siendo de 3D, mis oyentes han flipado porque les hablo de SEO también. Les hablo de SEO, les hablo de SEM y ese tipo de cosas que ellos flipan. Dices que esto ni se me había ocurrido que podría hacerlo. Pero es que eso te beneficia a ti, más que a nadie. Claro, claro. O sea, eso es... A ver, tú puedes ser el mejor diseñador 3D del mundo, pero si no te conoce nadie, da exactamente igual lo bien que diseñes. Porque la gente te tiene que conocer. Es que si no... Exacto, exacto. Y la gente hoy en día lo que usa para buscar cosas es internet, ¿vale? Google. Así es. Tú debes estar ahí, ¿vale? Entonces, ese es mi enfoque principal de la academia y ya te digo que llevo... A ver, yo voy... Te explico. Yo voy haciendo, creo que lo que está haciendo todo el mundo, ¿vale? Un poco de forma lógica es ir cerrando la academia durante un tiempo y volviéndola a abrir. ¿Vale? Que a mí me sirve mucho también pues para, digamos, bueno, actualizar cursos, contenidos y, sobre todo, pues, también crear la necesidad, ¿no? La necesidad de que la gente se me apunte a una lista de espera. Hay ansias, hay ganas, hay... Venga, F5, F5, a ver si se ha actualizado ya, ¿vale? Entonces, esa generación de ansiedad que tú comentas es lo que realmente hace que la gente entre con unas ganas, ¿vale? Es abrir las puertas y parece que sean las rebajas, ¿no? Entren todos a cholón ahí. Es que si no, o sea, un problema de las membresías, y esto es uno de los problemas que, bueno, pues que han ido evolucionando a este problema, ¿no? El tener una membresía de volumen, al final, si siempre la tienes abierta, ¿por qué voy a entrar hoy y no mañana? Ya. Es que es un, o sea, si yo, es el típico modelo de 10 euros al mes o membresía barata por muchísimo contenido o te añado X contenido cada semana, cada mes, lo que sea. Al final, tiene mucho sentido que lo que provoque es el efecto contrario a la entrada. Si tú vas a volumen, a ver, pues, por descarte, alguien va a entrar. Claro, si tú tienes 100.000 escuchas diarias en un podcast o un millón de seguidores en la red social que te dé la gana, pues, por, o sea, es que por acoso y derribo alguien va a entrar, ¿no? Va a entrar gente. Pero si no es tu caso, si el caso es de ser, pues, una persona normal que tiene cierta comunidad, cierta visibilidad, pero tampoco es nada del otro mundo, claro, justo el meter más contenido, al final lo que potencia es que me espero porque entonces rentabilizo más esa inversión. Y si siempre está abierta, es lo que digo, o sea, ¿por qué hoy y no mañana? Si mañana esos 10, 15 euros van a ser más rentables porque va a haber más contenido. Entonces, me parece muy lógico tu estrategia de abrir y cerrar. Sí, pero también la ha cagado. Yo también empecé con el típico error, sobre todo cuando empezamos con esta fiebre de las membresías, ¿vale? Te inspiras, lógicamente, en nuestro amigo boluda, ¿vale? Y tú sueñas, ¿vale? Porque somos soñadores. O sea, yo quiero también. Vale, 10. Mira, con que se me apunten mil. ¿Mil dónde vas? Flipado. Bueno, 100. Vale, a 10. Y luego te das cuenta que cuesta mucho, ¿vale? Que te entre gente, ¿vale? Sobre todo cuando tienes un nicho ya tan nicho como el mío. Entonces, yo empecé también con muy poco, ¿vale? Y veía que la gente no se apuntaba. Tío, pero no puede ser, macho. Tengo que pegar voces aquí y decir, oye, que os apuntéis, que... O sea, me estoy enfadando. ¿Cómo puede ser que no entren? Y a mí se me ocurrió por lo típico. Pero ya va a ser... Un poco también gracias a ti, un poco también gracias a Jordi de Recurrentes, porque yo creo que todo eso nos pasa por ahí. Yo creo que llegué de rebote de él hacia ti, ¿vale? Y el precio, al final fue subir el precio. Fue subir el precio y empezó a suscribirse la gente. No sé si fue una cuestión de percepción. Sí. La percepción del valor es muy importante. A mí esto me pasó, lo cuento muchas veces con un curso de email marketing.